Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Blog de Notas, el resumen semanal con mucho de lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. También en este mes de enero con el repaso de un 2017 histórico y todos los preparativos para un 2018 con grandes desafíos. Nuevas carreras, la posibilidad de crecer en nuevas obras en Colón y Sandino, Colón y 248, los centros de extensión universitaria que cada día tienen más propuestas para la comunidad. En un mes de enero que es el plato fuerte de la temporada de verano 2018, exitosa por cierto, con una gran cantidad de arribos de turistas y con diversos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por ejemplo, que ya meses atrás anticipaban algunas de las características de la temporada de verano y desde el área de turismo también recomendaban, hacían un trabajo de campo sobre la necesidad de que los emprendimientos hoteleros y turísticos de la ciudad tengan más presencia, por ejemplo, en las redes sociales, en internet y encuentren allí una gran cantidad de potenciales, de nuevos clientes para la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad turística todo el año, bellísima todo el año y que además es una ciudad universitaria. No se olviden, ya arranca febrero, programa universitario de adultos mayores, la inscripción, universidad de verano y también anotarte en los cursos introductorios, nivelatorios, en cada una de las carreras. Todo en www.mdp.edu.ar Vamos a conocer a la mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? Es una herramienta no sólo para una línea industrial, una línea de montaje, sino también para todo tipo de comercio, de empresa, de institución. No importa si es un comercio pequeño o una gran industria multinacional. La mejora continua puede aplicarse en cada una de estas dimensiones. Encuentro regional de mejora continua. Conocimos a investigadores de nuestra universidad y también a comerciantes y empresarios que con esta herramienta aumentan sus ventas y también la calidad del trabajo que desarrollan. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el quinto encuentro regional de mejora continua aquí en Mar del Plata. En este encuentro el objetivo es convocar a empresas y todo tipo de organizaciones para compartir sus experiencias de casos exitosos en la mejora continua. Mejora continua que tiene que ver con la calidad, con la seguridad, con la productividad. Las empresas a través de sus equipos de mejora comparten cuáles fueron las ventajas, sus herramientas y sus experiencias. Dentro del departamento de ingeniería industrial está el grupo de mejora continua a calidad y medio ambiente y este grupo, Mariel Ambrústolo en particular, pertenece a representante en Sameco. Sameco es la Sociedad Argentina para la Mejora Continua, que es una ONG sin fines de lucro. Y desde el tercer encuentro, el grupo de mejora continua organiza junto con el IRAM este encuentro regional. Sameco tiene un encuentro a nivel nacional y por regiones tiene encuentros regionales para estar más cerca de las empresas que colaboran con el tema de mejora continua. Bueno, el IRAM viene participando de Sameco en anteriores oportunidades. El intercambio de conocimientos y la sinergia que genera trabajar con otras instituciones en pos de la calidad y, por supuesto, la mejora continua es lo que hace que nosotros participemos en este evento y el apoyo nuestro es a través de nuestras áreas de conocimiento, que son la calidad, como por ejemplo hoy estamos hablando de seguridad y salud ocupacional, un tema que se viene a nivel internacional, para lo cual tenemos un expositor nuestro. Quinto encuentro regional de mejora continua. Si hay encuentros regionales, luego tenemos los encuentros de nivel nacional. Es una herramienta realmente apasionante. Conocer la mejora continua y cómo aplicando ese conocimiento puede cambiar la relación laboral, el clima de la empresa, la autoestima de los trabajadores y además crecer. Todos ganan con la mejora continua. Sea una empresa en el puerto de Mar del Plata, otra en el parque industrial o un pequeño comercio dentro del ejido urbano, en el centro de la ciudad de Mar del Plata o de la zona, porque también desde Balcarce y desde Tandil han llegado empresarios para contar qué hacen en materia de mejora continua. En el 2018 vamos a tener más informes relacionados con este tema. Hay un grupo de trabajo de mejora continua dentro de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, que también allí articula muy bien con el ámbito privado, con la universidad privada, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA. La universidad es docencia, investigación y extensión. No nos cansamos de reiterarlo, porque esa es la esencia, esas son las funciones y mucho más cuando podemos convertir en realidad, hacerlas palpables. Extensión universitaria. Algunos proyectos en estos años llegaban a la ciudad de Batán, de diversas facultades. Con los años, y a través de la decisión del ex rector de la universidad, el licenciado Francisco Morea, comenzó esta etapa de la creación de los centros de extensión universitaria. La universidad pública tenía que estar en los barrios y también en las ciudades vecinas. Batán fue de las primeras. Y el centro de extensión universitaria de Batán ha tomado vida propia. La misma comunidad demanda, propone cuestiones que toman los extensionistas de nuestra universidad. La segunda feria literaria y cultural, Batán, cantera de lectores, es el mejor ejemplo de esta interacción entre la universidad pública y el medio. La segunda feria literaria y cultural, Batán, cantera de lectores, nace de una propuesta de la propia comunidad de Batán. Desde el centro de extensión proponemos todos los años unas charlas abiertas donde participan las fuerzas vivas, vecinos, instituciones, docentes de la universidad. Y de ahí salió un poco la información, la idea de que en Batán no había librerías. Y en un trabajo por ahí un poco más profundo que venimos haciendo sobre la identidad de estos lugares, de la comarca Batán-Chapadmalal, como la llamamos nosotros, decidimos traer la feria del libro, organizar una propia de Batán, ya que Batán es la segunda ciudad más grande del partido de General Pueyrreón, la segunda y única ciudad y última ciudad. Y bueno, la idea es hacer un hecho cultural para resaltar un poco lo que es la identidad batanense. Nosotros con la universidad estamos trabajando ya hace un largo tiempo, hace 4 o 5 años, y nos parece que cualquiera de las cosas que la universidad nos ayude a descubrir, digamos nosotros, por la falta de estas cosas en los pueblos, nosotros vamos a apoyar esto. El movimiento de Chapadmalal fue grande después de empezar a trabajar en conjunto con la universidad. Nosotros hemos logrado fortalecer nuestra identidad como pueblo, que es lo que buscamos. Vamos a tener 15 diferentes librerías editoriales, entre ellas va a estar UDEM, que es de la universidad, y otras infantiles, y para otra clase de textos también, académicos, literarios, de todo, expositores, escritores. Muchos de los chicos que no conocen este tipo de cosas, la conozcan, eso es lo importante. Y después que se vayan familiarizando con estos eventos, porque seguramente van a ser más seguidos, y vamos a tratar de que el abanico de posibilidades culturales sea grande. ¿Está muy bien? Está bueno. ¿Hace mucho? Sí, está lindo. ¿Qué opinas? Quedó bueno. ¿Divertido? Es divertido. ¿Sí? Sí, ya. ¡Aguanta la fe del libro! Seguimos en bloc de notas. Es profesor en historia José Fernández de Landa, José Pepe Fernández de Landa. Ha sido secretario adjunto, secretario de finanzas del gremio ADUM, de la gremiación docente universitaria marplatense. Hoy es delegado gremial por la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, porque precisamente es docente de Sociología en esa facultad para la carrera de Trabajo Social. Y también, desde ahora, es secretario de bienestar de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pepe, bienvenido al canal de la universidad. ¿Y qué desafío? ¿Qué significa ser secretario de bienestar de la comunidad universitaria? ¿Cuáles son los objetivos y las áreas que son realmente muy amplias? Bueno, ¿cómo estás Pablo? Un gusto estar acá en Canal Universidad. La verdad que, bueno, feliz de compartir este espacio. Significa trabajar duro. Significa tener una dedicación full time en un área que involucra a todas las áreas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Por qué a todas las áreas? Porque es el bienestar. Y el bienestar involucra todos los espacios y todas las tareas. Aunque específicamente, la secretaría en la que me desempeño, tiene áreas específicas. Esas áreas son, por ejemplo, el comedor universitario, que viene creciendo de una manera bárbara en el último tiempo. Involucra al jardín maternal, involucra al servicio social universitario, involucra al servicio universitario de salud, involucra al programa de género y al departamento de deportes. Es decir, es un área diversa, donde las áreas de acción se multiplican y hay que prestarle mucha atención, porque no viene funcionando bien, viene funcionando fantástico. El desafío es sostener esa tarea que han realizado mis predecesores. Y podrá, de alguna manera, tener la audacia, la capacidad y la tenacidad de poder emprender algunas cosas nuevas para el área. Sin ninguna duda que, si bien decís, abarca todos los sectores. El gran objetivo del área de bienestar de la comunidad universitaria apunta, creo, en primer término, hacia los estudiantes. Y ahí ponemos el acento en deportes, en becas. ¿Qué perfil ves hoy? Vos sos profesor, lo tenés todos los días en las aulas, por lo menos en trabajo social. ¿Qué perfil ves hoy de los estudiantes? Y ese profesor, ¿qué ve de necesidades? ¿Qué crees que el estudiante del siglo XXI está demandándole a la universidad? Mirá, le demanda profesionalismo, es lo que hay. Pero además le demanda espacios de interacción, porque a la universidad de nuestra ciudad acuden estudiantes que no son precisamente de Mar del Plata, que son del sudeste de la provincia de Buenos Aires y de otras zonas también. Entonces, un punto clave, me parece, por ejemplo, desde el Departamento de Deportes, es no darles contención, pero hacerlo participar de actividades en las que ellos puedan, de alguna manera, sufrir menos el impacto del desarraigo que le provoca venir a vivir a nuestra ciudad. Y en eso tenemos una mirada, estamos muy contentos como que se desarrolla el Departamento de Deportes, a cargo del profesor Pablo Racinski, pero queremos ir un poco más allá y conservar los muy buenos logros que ha obtenido nuestra universidad en los últimos Juegos JUR, que son los Juegos Interuniversitarios Regionales, y poder apelar a aquel estudiante que por ahí no se siente muy apto para el handball, pero que siempre le gustó jugar, pero como he dicho en lenguaje coloquial, no está bien entrenado o se siente malo, entre comillas, no se anima. Bueno, hay que animarlo. Hay que decir, este grupo hay que ampliarlo. Obviamente, los mejores seguirán participando de las competencias, pero la práctica debe ser mucho más amplia. Creo que ahí hay un buen espacio para trabajar porque, según los números de cantidad de estudiantes universitarios y quienes tienen el carnet deportivo, creo que estamos por debajo del 10%, y estaría bueno crecer y avanzar en eso. Bienestar de la comunidad universitaria, los estudiantes están peleando por un tema para esta Mar del Plata que quiere ser ciudad universitaria, que es el boleto universitario. ¿Cómo lo has vivido como docente y como gremialista también en el tiempo de ADUM? Si bien seguís como delegado gremial. Obvio. Mirá, bueno, desde la gremiación docente universitaria malplatense participamos, como todos saben, muy activamente en el reclamo por el boleto estudiantil. Como docente y como miembro de la gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud también hemos acompañado esto. Ahora, mi desafío es más importante porque estoy a cargo de una secretaría que el tema, de alguna manera, le compete plenamente. Nosotros tenemos un trabajo muy mancomunado con, y eso que recién empezamos, con la Federación Universitaria Malplatense y con los centros de estudiantes y de alguna manera vamos a respaldar el reclamo de una manera institucionalmente presente ante la comunidad de Mar del Plata y ante el municipio, obviamente. Te deseamos lo mejor y que sigas pensando de esta manera lo estratégico que es el área y ojalá se sumen más espacios al comedor y siga creciendo todo en Colonia 248 y en todos los espacios. ¿El docente queda a un costado a partir de ahora o se pueden conciliar las dos actividades? No, es que se van a conciliar las dos actividades y con el personal universitario también. Digo, las dependencias que tiene la Secretaría, si bien como vos lo dijiste y es así, es real, el destinatario más importante es el estudiante, quizás por el número, ¿no es cierto? Porque son muchos los estudiantes que tiene nuestra universidad, pero también esas actividades están pensadas para el personal universitario y para el personal docente. Te cuento brevemente que desde nuestra Secretaría estamos pensando en actividades de, a ver, de relajación y antiestrés para el trabajador universitario y para el docente, como para involucrarlos un poco más con el espacio este que hoy me toca gestionar. Pepe, ¿vas a seguir como docente en Sociología? Sí, por supuesto. Sí, sí, ahí estoy y ahí estaré. Lo mejor. Gracias. Un gusto. El profesor en Historia, José Pepe Fernández de Láez. Nuevo Secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, este es un encuentro que se inició hace 32 años. Este es un encuentro científico y tecnológico. Viene gente de todos los lugares del país. Incluso viene gente de otros lugares del mundo como Corea, México, Ecuador, Colombia. Realmente es un congreso muy prestigioso que aborda dos temáticas muy específicas pero muy importantes dentro de la tecnología que son el procesamiento de la información y el control. Este es un congreso realmente muy científico que recorre el país. O sea que tiene una connotación muy académica, muy científica, muy federal y se ha mantenido en el tiempo porque realmente es un congreso muy importante. La bioingeniería es uno de los temas conjuntamente con la bioinformática que en realidad forman parte de todo el procesamiento de la información y este congreso es control y procesamiento de la información. Dentro del control también todo lo que es robótica, etc. Recibimos unos cuantos trabajos alrededor de 180 y pico, 190 trabajos y bueno, se van a exponer alrededor de 160 trabajos. O sea, va a ser muy interesante. Tenemos tres conferencias plenarias, una de la doctora Marínez Valla, una del doctor Benedetti y una del doctor Vesdak. Así que los invitamos a todos a participar porque las conferencias plenarias son gratuitas para todos los que quieran asistir. Bueno, el tema es interesante que es ver el rol que tiene la electrónica de potencia en las nuevas redes eléctricas. O sea, donde se habla mucho de redes inteligentes, que hay comunicaciones, control, nadie ve que escondido atrás hay un corazón esencial que son los convertidores de potencia para poder accionar las redes. Y bueno, un poco es lo que quiero marcar en la charla de esta tarde. Esta reunión llevada a cabo en el anexo de la Facultad de Ingeniería en la Avenida Juan B. Justo en lo que era el Patronato de la Infancia es otro buen ejemplo del nivel de inserción internacional que tiene la Facultad de Ingeniería de la mano por ejemplo de Daniel Carrica y de muchos investigadores en este caso en el tema de procesamiento de la información y control con grandes exposiciones de referentes del software del software libre también la filosofía del software libre estuvo muy presente en este encuentro y también aportar desde la ciencia desde la tecnología lo que tiene que ver con la investigación espacial por eso Mario Benedetti también fue convocado la verdad un éxito y otra vez anfitriones de un encuentro a nivel internacional estamos cerrando el mes de enero y el balance para nosotros es muy positivo y esperamos que para ustedes también porque la Universidad Nacional de Mar del Plata no quiere desconectarse la Universidad Nacional de Mar del Plata está a los 365 días del año con información con propuestas y con servicios y con nuevas carreras para este año recuerden siempre www.mdp.edu.ar no se olviden de la Universidad de Verano tampoco del Programa Universitario de Adultos Mayores y de todos los cursos introductorios de todas las herramientas que te brinda la universidad para que tu paso en primer año sea de lo mejor como el Departamento de Orientación Vocacional también porque siempre pueden aparecer dudas o hace falta reafirmar alguna certeza estamos siempre a disposición de ustedes como Universidad Pública y el canal de la Universidad en la señal 28 de TDA 34 de Cablevisión Digital y en canal.mdp.edu.ar gracias por este mes de enero compartido nos reencontramos en 7 días 2 2 2 3 2 4 7